Nos fuimos, nos fuimos, dele, vamos Lateral Lateral, pásame lateral, lateral Demela, demela a mí, demela Salta esta de acá, dale, dale Vamos, sigue, sigue, sigue de una vez Vamos Me robó una, me robó una Vamos, viene este lateral ahí, hermano El chip inlateral, vamos, dele, vuelve allá Dele No puede estar cansado, si acaban ya hemos dos ejercicios Le faltan tres todavía Dele Dele, saltamos acá Vamos Dele Cambio Dele, saltamos acá Dele, saltamos acá Dele, saltamos acá